El fútbol, lamentablemente, si uno no puede hacer goles, no puede ganar partidos. Nosotros, dentro de todo lo que hemos venido trabajando, insisto, es un proceso nuevo, son chicas nuevas. Nosotros estamos tratando de hacerlo mejor. Lamentablemente, tenemos varias ocasiones de gol en las cuales no hemos podido marcar. Nos pasó contra Argentina, nos pasa ahora contra Colombia. Y bueno, dentro de todo, la expectativa que nosotros teníamos y el objetivo que nosotros teníamos en cada partido que tenemos que enfrentar siempre es dar lo mejor y poder ganar los puestos. Pero en esta ocasión, sí puedo decir que nos hacen falta algunas jugadoras que lamentablemente no están. Nosotros igual vamos a intentar tener un resultado positivo. Sé que somos locales y, a pesar de todo, hemos tratado de salir con la mejor cantidad de opciones, de estrategias dentro de cada partido. Lamentablemente, no hemos podido cumplir con lo que se ha dado dentro de la estrategia, de los objetivos de cada encuentro contra Paraguay. Nosotros teníamos que igual salir a pelear el resultado. Nada está dicho todavía, a pesar de tener dos partidos en contra. Nosotros no bajamos los brazos en una característica que siempre nos ha mantenido fuertes. Esto es fútbol y nosotros nos debemos al resultado. Y bueno, lamentablemente no nos han acompañado en este sudamericano, pero lo importante es saber que igual las chicas de Ecuador no se rinden, siguen trabajando y siguen tratando de tener una oportunidad dentro de este deporte. Nosotros como cuerpo técnico, yo al mando, asumo total responsabilidad en esto. Como tal, siempre lo haré, siempre lo he hecho y sabemos que tenemos dos partidos más. Nosotros no nos rendimos todavía. No bajamos el brazo hasta el final de este sudamericano. Bueno, Andrea ha sido una arquera que ha venido con un proceso ya de dos torneos atrás. Realmente ella ha sido una arquera bastante buena. No fue su mejor momento el día de hoy. Hubieron errores, los cuales nosotros vamos a corregir. Eso no quiere decir que por eso se la condena a ser ya una mala arquera o una excelente arquera si hubiera sido una buena presentación. Nosotros siempre tratamos de dar un proceso a las jugadoras. No ha sido fácil hacerlo cuando ellas no tienen tanta competencia a nivel local ni tanta competencia a nivel internacional. Eso es algo que nos cuesta mucho al momento de nosotros poder enfrentarnos ya en torneos, en este caso oficial. Gracias. Gracias.